Muy buenas tardes, querida República Dominicana. En este preciso momento empieza su ya acostumbrado toque de queda de todas las semanas. Por aquí, por Global 80, la plataforma número uno, tanto nacional como internacional. Global 80, hasta ahora, nadie compite con Global 80 en términos de imagen. El primer canal que introdujo la imagen en 4K, HD 4K, después los demás no han seguido, no son muchos aquí. En Global 80 está alante, alante. Quiero felicitar a nuestros hermanos del exterior. Allá mi hermano Arbelis Meléndez, a mi hermano Jaime Valga, doctor Basora. ¿Por qué no a Rosita Julio, a Yesenia Julio y a Diana Julio? A Cibox, televidente de este programa en la ciudad de Nueva York. Y a Jorge Rodríguez, el directivo de Canal 14, que le gustan los análisis internacionales que hacemos desde esta plataforma. Global 80 y en Así ve el mundo, hoy, domingo, con una contraparte, no un invitado, una contraparte sumamente inteligente, especial, que viene a reforzar a Nelson Julio en este día de hoy. Y vamos a darle la gracia a nuestro queridísimo amigo periodista y analista político, Adal García. Adal. Hermano, feliz y contento una vez más de estar aquí como invitado o como parte de este programa, porque somos un equipo, somos un equipo de hombres y mujeres que tenemos un pensamiento en todo. Quiero saludar de inmediato y dedicarle este espacio, dedicárselo a mi madre que está en sintonía, mi madre Ramona de la Cruz allá en la Isabelita, y a esos fieles televidentes que domingo tras domingo apartan esta hora para sentarse a ver este toque de queda nacional e internacional. Hoy con temas interesantes, temas importantes que usted debe quedarse ahí para que disfrute de este tremendo espacio. Como siempre, señores, como este canal tiene tantos hermanos televidentes en playas extranjeras, especialmente ahí en la ciudad de Nueva York, Miami, Filadelfia, España y México. En todas partes que entra Global 80, así ve el mundo ese referente noticioso de todos ellos. Señores, el COVID siempre sigue siendo algo que sigue latente ahí en el mundo. Se dice que aquí ha habido un resurgimiento del COVID y que hay que tener cuidado. Encima de eso, tenemos de que también está la cólera, que nos está dando mucha lata. Dice Salud Pública que van más de 115 infectados en nuestro país. No, Salud Pública, Daniel Rivera, usted está hablándole mentira al pueblo dominicano. Bueno, aquí hay muchos infectados. Háblenle la verdad al pueblo dominicano. Ya vamos a dejar de actuar con doble moral y ocultar la verdad. Hay muchos infectados de cólera. Y con esta escasez de agua, ¿qué ustedes pretenden que pueda pasar? De que la gente tome agua, coja agua de donde sea. Agua sin filtrar, agua sin ser saneada. Porque la escasez de agua está ahí. Eso hace que se infecten más los que viven en esta humilde patria. Es que está rellenada por muchos extranjeros que no cuidaron su litoral. Y hoy en día lo tenemos aquí. Pero no podemos echarle la culpa a ellos, sino al descuido que tuvo Salud Pública. Salud Pública no tomó lo correctivo. Salud Pública no ha hecho lo suficiente. Miren ustedes que ellos mandaron a buscar vacunas después que el cólera estaba... Ya había... Hechado varias vidas. Exacto. Entonces, señores, queremos decirle al ministro Rivera que ponga más atención y que le ponga 9-11 a estas emergencias de cólera. Y que trate de que la población, así como hicieron la planificación de vacunar a los dominicanos contra el COVID, también que lo vacunen contra el cólera. Sí, mire, definitivamente hay que hablar de esto porque, como he dicho en varios medios donde participo, el ministro de Salud Pública se ha quemado. Es lamentable, vuelvo y le repito al señor presidente, al excelentísimo señor presidente, Luis Rodolfo Abinader. El ministro de Salud Pública está muy sumergido en una pre-campaña porque él quiere ser candidato a senador de Santiago y ha descuidado lo que es salud pública. Entonces, cuando usted ve... ¿Cuánto fue la cifra que usted dijo? Dice que van por 115. No, sabemos que ya la cifra pasa más de mil personas. Porque no le quieren decir, la verdad, no se hace un informe detallado de todos los casos de cólera que han surgido aquí a nivel nacional. Ha sido pírrica la campaña de prevención. Entonces, como he dicho, el presidente, el presidente tiene un gran compromiso con la sociedad, pero estos funcionarios, en su mayoría, no cuidan al presidente porque no hacen su trabajo. Y cuando un ministro no hace bien su trabajo, el presidente va doblemente sacrificado y creo que es el que más trabaja en este gobierno. Trabaja más de 16 horas. Pero con ministros así, señor presidente, no creo que usted termine bien. Este ministro ha dado señales de su incapacidad de no resolver los casos a tiempo. Aquí los picos del COVID aún siguen marcando y no se ha dado un informe general, un informe detallado. Y con esto del cólera, que se lo venimos advirtiendo desde hace varios meses, realmente no han creado una campaña de impacto que concientice a nuestra sociedad y a ese pueblo de a pie que tanto necesita que lo convenzan de hacer las cosas positivas para el bien de su salud. Señores, gracias a Dal por ese complemento. La verdad que es muy bueno. Gracias. Gracias.